Este ha sido un año muy duro, pero también un año en el que hemos aprendido a crecer y a ser mejores personas. Hemos tenido que lidiar con un exceso de ansiedad, incertidumbre y dolor incluso por las pérdidas de algunas de las personas que quizás más querrán. O otras no tan cercanas, pero que dibujan ese panorama triste que hoy día estamos viviendo. ¿Qué yo hago para después de un día estresante, después de un día de mucho trabajo o un día triste en que recibí alguna mala noticia? ¿Qué yo hago para sentirme mejor, para cargarme de vida, para poder continuar al otro día? Bueno, mi primer secreto y el más importante es leer. Soy un apasionado de la lectura. Me encanta leer. Cuando abro un libro es como si apagara este mundo y encendiera a otros. Otros llenos de deseos, otros llenos de esperanza. Y hay veces que algunos tristes. Este es uno de mis autores preferidos. Jojolís Borges. Leer una poesía vale mucho. Carga el sentimiento, despeja la mente y nos pone en el lugar de los otros. Otra de las cosas que hago para sentirme bien y para cargarme de energía es escribir. Este es mi cuaderno de escritura. Aquí escribo cada día que pasa. Y anoto las cosas que me parecen importantes. Y mi tercer secreto y misterio es la música. Me encanta la música. Quiero regalarles una canción con un poquitico de sentimiento. Y esas son las pequeñas cosas que a mí me hacen feliz. Que me hacen sentir que soy útil, que soy bueno. Y me hace sentir aliviado. Recompensado. A pesar de las cosas tristes y duras que vivimos. Vivo en un país libre. ¿Cuál solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante? Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que muy me ama sin pedir nada. O casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y le hago habitando el tiempo. Como le cuadro a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad.